El programa Súperate realizó la Feria de Logros Correspondientes al año 2017. Durante el evento, los alumnos mostraron lo aprendido en sus clases de inglés, computación y valores. La feria dio inicio con un acto cultural, donde los estudiantes deleitaron con un poco del folclore nacional. Todos los jóvenes de segundo año participan en sus propios centros desarrollando esta misma actividad, con un tema distinto en cada uno de ellos. Los expositores escogieron como tema el orgullo de ser salvadoreño y lo demostraron de diversas formas. Los jóvenes están resaltando todo el aspecto positivo que tiene nuestro país y que es lo que nos llena de orgullo. La idea es destacar aspectos culturales de nuestro país para que sean conocidos por todos los estudiantes. Tenemos hermosos lugares arqueológicos, juegos muy divertidos y personas muy destacadas en nuestro país. Entonces por esta razón queremos nosotros darles tributo. Los alumnos aseguran que formar parte del programa ha cambiado su calidad de vida, por lo que este tipo de eventos los motiva a seguir esforzándose. Mis padres no tendrían como una oportunidad de mí para pagarme una segunda carrera y gracias a Dios y a este programa, a los fundadores, yo puedo ya manejar el idioma inglés y poder comunicarme con las demás personas de otros países y también poder encontrar un trabajo que beneficie a mí y mi familia. El programa Superate realizó esta feria de logros en los siete centros distribuidos en todo el país. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.